Desde que aseguró que los dinosaurios estaban vivos, Susana le viene pifiando feo con los animales, ¿vió Doña? Tanto es así que tuvo que llevar al mismísimo encantador de perros a su programa para que le enseñe a manejar la ansiedad de su perra Telma. Que parece que se pone como loca cada vez que la diva aparece. Telma es más fanática de Susana que la propia Lorna. Y mirá que es mucho decir. Yo tengo una perra que me trastorna la vida cada vez que la voy a ver. Te va a volver loco. Se llama Telma porque me quiere, pero viene a 200 kilómetros por hora y se me tira encima y me tira, me rompe la ropa, me destruye, me araña y después me besa 6 horas seguidas. Y termino todo mal. Pues yo quiero que vos veas este... Una pasión. Era mi pasión, yo quería hacerlo. Sí, una pasión. Pero ¿qué hago, César? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? Quiero que lo veas. No sé si va acá o allá. ¿Dónde lo vemos? Atrás. Acá, atrás. Por adelante y por atrás. ¡Wow! Ponerle mucho, mucho, mucho sonido. Agarrate. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. También se dan besos con lengua. Pero se están matando. Yo estoy bien chapita. Bien chapita. Y no sabés lo bien chapita que yo estoy. ¡Ay! ¡Ah! 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 Cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el culo. ¡Ah! 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 Y como parece que a cenicelazos limpios la pichicha no obedece, César Millán, el hombre que más sabe de canes en el mundo, le pasó a la SUA algunos tips para que tenga en cuenta, bien con sus propios ojos, los efectos de morfarle la comida balanceada al perro. Cada fin de semana es esto. Eso ya es vergonzoso. Yo pensé que esto no más pasaba en los Estados Unidos. No es de atacar, es de para besarme que hace eso. Es amor, es verdad, es amor, pero me destruye, me la ropa, me la rompe. Tocame toda, me rajuña toda, tengo todas marcas por todos lados, siempre vengo con curitas. Yo le tomé a un profesor, pero no sirvió. O sea, cuando el hombre se iba, ella salía toda la buenita, así, así, down, qué sé yo. Y cuando el tipo cerraba la puerta, venía a 200 metros por hora y me hacía pum, pum, pum. Otra vez no resultó. Sí, por eso es que yo me dedico a entrenar a los humanos. Claro. No al perro, no. Es verdad, es buenísimo. Yo sé que ella es feliz conmigo. Lo único que me recibe así. Bueno, de la forma que te expresas o ya anticipas el resultado. Pero, ¿cómo le...? Si yo le hago así, pues el perro se excita más. Pero como le tengo miedo, porque llega acá y me arranca la cara. ¿Sabes qué corte? ¿Te pego? La mayoría de mis clientes lo que hacen es... ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Qué boludo, mami! ¡Aaah! Y luego, ¡para, para, para, para! A ver, no, no, para, para, para. ¡Asiéntate, asiéntate! ¡Sit, sit, sit! Y, pero ya, ya tienen al perro eufórico. Entonces, ¿de quién es el perro que se siente? Entonces, confunden al perro. Claro. Quien tú eres en el mundo animal es energía. Y como decíamos al comienzo, la diva, cada vez que tiene intención de relacionarse con un bichito, entra directamente en conflicto con el reino animal. ¡Aaah! 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 ¡Ay, va a ser! ¡Y se hizo pis en el escritorio! ¡Asmiada por los perros, eh! ¡Es verdad! A ver. ¡Aaah! 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 ¡No, papá! ¡Me por favor! ¡No! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Ay, no, pobrecito! ¡No, no, no! Pero volviendo al encantador, encantador, veamos cómo hacia el final de la charla el hombre se pone medio filosófico, trencito al que también se trepó alegremente Susana. ¡Bien bla José Pablo Feynman, eh! Ahora, muchísima gente que le tiene miedo a los perros, sí. Ahora, los perros, con la gente que le tiene miedo, yo por ejemplo tengo amigas, Teté le tiene miedo a los perros. Siempre que llovió paró. La gente que no le gusta a los perros, le dice al perro desde lejos, ni te acerques. ¡Aí, acá basura! Entonces le hacen más caso a la gente que no le gusta a los perros, ¿por qué? Porque a la gente que no le gusta a los perros lo que hace es declarar un territorio grande. ¡Débete una! Y a la gente que le gusta el perro, la gente... ¡Ay, yo te paro acá! ¡Evoluido, mamá! Y luego ya el perro se sube. ¡Y el perro que pinta! ¡Se empieza el perro a dedicarle! ¡Se sube, es verdad! Sí, el perro le empieza a montar a la gente. ¿Y el perro más bravo que hay, cuál es, César? El humano. ¡Es verdad! Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Un consejito, Susana. La próxima vez que veas a Telmita, acordate de sacar la ristra de chorizo que tenés escondida en la cartera, mamá.